¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a ver algo muy interesante y vamos a hacer el unboxing de mis nuevos in-ears, que son los MX2 Pro. Yo llevo trabajando con mi audio desde hace más de dos años y hasta este año son sponsors oficiales. Antes yo usaba los MX2 Pro, gracias a la tienda InStock aquí en Colombia. Sin embargo, gracias a mi audio, pues ya tenemos unos mejores. O sea, llevo ya con este serían tres años en realidad donde estoy usando mi audio. La importancia de usar monitoreo personal, in-ears. ¿Por qué? No todos los in-ears o todos los audífonos sirven para el monitoreo. ¿Por qué? Porque la señal del monitoreo a veces no, es fuerte. Y si tienen mucho volumen, empiezan a clipear, o sea, se dañan los audífonos. En este caso, son especiales para monitoreo personal. La verdad, se usa mucho para músicos, en especial estos. Y pues vamos a hacerles un unboxing. Gracias mi audio y gracias InStock. Si ustedes quieren conseguir estos in-ears, acá abajo en la descripción está toda la información. Y si van de parte mía, los van a atender bien, InStock. Aquí vamos con el unboxing. Listo, amigos. Aquí tenemos los MX-2 Pro de la marca Mi Audio. Tremendo. Vamos a hacerles el unboxing. Aquí se hace Sebastián Moral. Geniales. Aquí estos tienen dos drivers, dos vías. Que si quieren saber un poco más de esto en el video anterior, nuestro amigo Andrés Cárdenas nos dijo de qué era, de qué trataban los dual drivers. Hay de más, obviamente, entre más drivers, mejor. En este caso tenemos dos. Vamos a abrirlo y genial, ¿no? Viene en una caja aparte. Esta vamos a dejarla aquí. Y este vamos a ver que viene por dentro. Y aquí va. Y wow, vienen en su estuche. Genial. Tenemos el estuche. Acá tenemos un cable que estos son más que todo manos libres para el celular. Funcionan bastante bien. Aquí tenemos dos cosas más. El manual. Y tenemos esto que dice 10% de descuento para customizarlos. O sea, mi audio nos da un 10% de descuento para esos InEars que van exactamente como es tu oído. Genial. O sea, me parece muy pro. Y también la parte de acá porque esto tiene unas partes que podemos reemplazar. Genial, ¿no? Bien, esta es la caja. Vamos a ver lo que son los InEars. Quedamos con la caja. Abrimos. Y wow. Vienen en esta presentación. Me parece genial. Bueno, aquí viene el cable. El principal ya vienen conectados. Vienen los InEars aquí, pero vamos a mirar que viene más aquí. Vienen unas chupitas especiales. Esto es algo muy genial que también viene aquí. Y es el adaptador para plug, como le llaman. Y aquí viene un seguro. Que es como una especie de llaverito. Y más chupitas para los oídos. Genial. Me parece esto genial. Y su estuche. ¿Qué les pareció? Veanlos en mi audio. Vamos a verlos más de cerca. Vean cómo vienen. Me parece genial. La parte de atrás. Vamos a sacarlos. Resulta que esto que está aquí se puede quitar. Y vamos a quitarlo. Y vean. Esto tiene como un imán. Y uno coloca esto aquí. Esto es lo que se puede reemplazar. ¿Si se dieron cuenta? Lo quitamos. Y aquí quedó. ¿Si ven? Quiden quitarlo con algo puntuidito. Y en este caso, esto es lo que queda custom. Pueden poner su nombre, su logo, lo que sea. Y se pega con imán y queda bastante bien. Genial amigos. Aquí tenemos los Nears. Simplemente ya vienen así con la posición de la oreja. Sin embargo, el cable es, llamémoslo así. Tiene una memoria en donde ustedes pueden darle forma a su oreja. Y no hay ningún problema. Así quedó la parte derecha. Vamos con la parte izquierda. Y algo que me encanta de estos es que en la parte de atrás. Tiene un sistema en donde los podemos ajustar. Y lo podemos dejar ahí cerca junto con una pinza. Y quedan perfectos. Quedan súper bien. Me encantaron. Muy bien. Gracias mi audio por estos increíbles Nears. ¿Listo amigos? Muchas gracias por ver este video. Yo sé que les va a servir. Les va a funcionar. Gracias a la empresa InStock por estos grandes Nears. Si quieren conseguir estos Nears, ya saben. Pregunten a InStock. Aquí abajo les voy a dar toda la información para que les hagan llegar sus Nears. Hay de muchas gamas, de muchos Drives. En este caso, como lo vimos en el video, son de dos Drivers. Entonces, ya saben, tener más Drivers es mejor. Hay de más económicos y más costosos. Algo que nos encantó de esta marca es eso. Son sus precios. Así que guayen y pregúntenlos. Y yo sé que les van a funcionar. Muchas gracias amigos. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Muchos de ustedes no sabían que eran los Nears monitoreo personal. Ya lo saben y para qué sirve. Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.